información en vivo desde el kilómetro 4.5 de la autopista Ramiro Prialén, el distrito de San Juan de Lurigancho, donde 42 lavanderos de vehículos están siendo retirados de los espacios públicos que se encuentran ubicados precisamente en toda la carretera. Esto se está haciendo con la ayuda de una grúa, se está triturando los materiales como calabinas, triplei, madera, inclusive en material de concreto que formaban parte de este ambiente donde se lavaban los automóviles. Este operativo, Manuel, ha sido empleado por la Municipalidad de Lima por presuntas irregularidades, pues no se debe tomar el espacio público para realizar estos trabajos y además estaría haciéndose una futura obra. Por ello, se ha empleado también 400 efectivos policiales que se están encargando de supervisar que los propietarios no impidan o interrumpan esta labor, pero hay preocupación por parte de los dueños de estos lavaderos, pues indican que no han sido notificados y que les sorprendió que a la una de la mañana llegaran y realizaran estos trabajos. Vamos a conversar. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo, para exitosa. Coméntenos, por favor, esta situación. Ustedes han sido notificados para que puedan llegar justamente y realizar estos trabajos porque están ocupando un espacio público. Nosotros anteriormente, señor, hemos sacado un permiso para poder elaborar, nos han dado el permiso, pero vez en cuando nos dijo bien claro, mediante una declaración jurada, notarialmente presentamos a la Municipalidad de Lima, cuando se va a hacer una obra, nosotros nos retiramos pacíficamente, porque esta era una tiradera de desmonte anteriormente, pero hasta el actual día no hay ningún proyecto, no hay nada, y nos han venido a desalojar de esta manera. No hemos sido notificados, nada, simplemente el día de hoy han venido, nos han dicho, necesito que se retire, porque nosotros tenemos autorización de desalojarlo. Nada más, señor. Precisamente, caballero, usted nos estaba mostrando que realizaban pagos a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Acá están los pagos. ¿Cuántos son los pagos y desde cuándo inician justamente cada uno de ellos? Nosotros, estos pagos, el CISA, que se llama, hemos empezado a pagar del 10 de enero a los 10 días que el señor alcalde de Jesús Maldonado se sentó en la Municipalidad a los 10 días y se empezó a pagar. ¿Cuántos pagaban a diario? Diario, somos 100 lavaderos, pagaban 3 soles diario, ¿ya? 300 soles se llevaba el alcalde diario de acá. Es decir, tenía conocimiento la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Tenía conocimiento, eso es uno. Bueno, anteriormente, antes de esto, pagaban ese autovalúo a San Juan de Lurigancho de 5.500 a 6.000 soles diario. No, 6.000 soles anuales, autovalúos pagados. Y antes de eso, para cada 28 de julio, cada Navidad, los alcaldes de San Juan de Lurigancho nos mandaban nosotros para coimearles con 6.000, 5.000 soles, 28 de julio. En Navidad, ya faltan 10 días para Navidad. Es sincero el señor. Acá, a notificarlos. Es decir, este 28 de julio de este presente año, ¿se realizó la misma? La misma coima, como él dice, la misma coima. Cada uno, nosotros, cada hemos colaborado con 400 soles. De coima. Para coimearles al funcionario de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. De esta gestión, estamos hablando. De esta gestión, de esta gestión. De la gestión Maldonado, coimeada por los lavaderos. De la gestión Maldonado en estos momentos. No vemos personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Manuel. No, o sea, viene a esto. Tres solos cobranles a mandado el diario. Ahora, misma situación es en su caso y de usted. Acá tiene todos los vouchers de los pagos que usted ha realizado. Todos los vouchers que nosotros pagamos, desde que el alcalde Jesús Maldonado ha entrado, todo ha sido cobro. Ningún alcalde anterior no ha cobrado, pero desde que entró el alcalde Jesús Maldonado, recién han visto a cobrarlo. Mira cuánto se ha enriquecido. Ahora, que él mismo vea, o su funcionario es lo que hacía. Claro. De repente ni él está informado. Precisamente no había una coordinación entre la Municipalidad de San Juan de Lurigancho con la Municipalidad de Lima. ¿Tenían conocimiento de estos cobros que se realizaban a ustedes? Debe ser, pues, porque ¿cómo es posible que San Juan de Lurigancho nos cobre y Lima no? O al menos puedo pensar que Lima ha querido que nos cobrarnos y al ver que San Juan de Lurigancho ha estado cobrando, como dice, ha habido una batalla entre ellos, les salvamos a la señora. Estos cobros son de esta gestión, del presente año. De esta gestión que entró el alcalde Jesús Maldonado, de esta gestión ha sido. Y acá tenemos todo lo bajo. Mira cuánta plata es lo que ha ingresado entre las coisitas las personas de acá. Añadimos la inversión que ustedes han realizado en los caballeros, porque ya está totalmente triturado. Como podemos observar, Manuel, en estos momentos, el tanque de agua está totalmente partido, pues la grúa lo ha destrozado. Sí, todito. Acá ha habido una buena inversión. Aparte de eso, ha habido gente que trabaja, que se ha quedado mucha gente desempleada y al menos nosotros también, nosotros también vivimos de esto. Vivimos de esto y ahora mira ver el alcalde cómo no ha dejado. Y teníamos nosotros un plazo de 15 días.